La postura constante y cada vez más aguda de Ricardo Díaz de plantearse como por sobre el bien y el mal. Y es como, todo el resto lo hace tal, pero yo lo hago muy bien. O sea, es casi que hay que haber un agradecimiento y gratitud de la región, digamos, hacia Ricardo. Yo te aseguro que esos partidos políticos y sectores políticos no caen bien. No esa percepción. No, claro, no está esa percepción así como de verdad. Cuando ve a la delegada diciendo de verdad, debería agradecerle. No, no, no. No. Mira, lo que yo veo es que al igual que lo que pasa con el alcalde Jonathan Velázquez, hay una figura rival clara, definida, competitiva al día de hoy. No te hablo de un potencial de crecimiento sobre los seis meses o seis meses antes de la campaña, en los seis meses, no. Hoy en día, ¿hay una figura que se posicionó como el antagonista del alcalde o del gobernador en su ámbito respectivo? Yo creo que en dos años y medio ¿vemos alguien o no? ¿Hemos visto a alguien? Yo no he visto a nadie. No, ya. Entonces, este debe inventarse. Y yo creo que quizás no hay mal que por bien no venga. Lo que acá se puede percibir es lo que está pidiendo la ciudadanía. Y yo creo que si bien se necesita el tecnicismo, creo que es fundamental, porque yo creo que en los dos casos, gobernador como alcalde, hay una carencia ahí. La palabra populismo tiene una connotación peyorativa, pero lo que falta acá también, encuentro yo, es el encanto. Estamos claros que Ricardo Díaz está encantado del mismo. A él se encanta. Pero la cosa es que... Tiene una muy buena evaluación de sí mismo. Sí. Y antes quizás logra encantar con esta figura del profe a una sala de clases. Pero hoy en día la clase de clases se redujo, y se reduce quizás a su equipo, pero no logra encantar más allá. Me da esa impresión. Pero los otros candidatos, tampoco. Y quizás hay que vender un poquito más de glamour, no sé. Quizás un poquito más populista, encontrar un poquito más su corazón, más su aspecto íntimo. Ahí hay que encontrar las palancas para despertar un poquito más de pasión y atrés. Jonathan Velázquez lo logró perfectamente en la última campaña. Y yo creo que ahí hay que ser un poquito más pirata y no tan buen alumno para poder lograr aquello. Y yo creo que Ricardo Díaz fue pirata en su momento, quizás todavía sigue. Pero el asunto es que debe haber una campaña eficiente, eficiente de un punto de vista comunicacional. Y eso implica también recursos, inteligencia, astucia, equipo, autocrítica.